12 fallecimientos tenemos en total entre bomberos y policías, que es además donde más afectación hubo. Ahora, afortunadamente, ya la mayoría también de nuestros elementos, los bomberos ya están vacunados. Solamente estamos viendo ahorita la posibilidad de que se pueda vacunar ya de manera pronta a todos los policías que restarían menores de 40 años. ¿Cuántos son? 1.422.